del cuarteto Quiero ver la mano arriba de todas las mujeres que vinieron solteras esta noche y las mujeres enamoradas también Dice Mira si la vida fuera fácil yo tendría mil amores más Y tú seguro tendrías otro que te haga suspirar Mira si los días no juntaran No tendría que dejarte atrás Pero esta vez es muy tarde Y eso Arriba, 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 arriba Me debo ir No me quiero ir Me tengo que ir No quiero partir Y debo alejar Tengo que cambiar Tengo que soñar Tú tienes que soñar Y debemos llegar Y aunque dijimos adiós Nunca dijimos adiós Cuando me pides perdón Te pido perdón Tanta luz Que apagó Y estoy seguro que doy No sobrevive en tu sol Y no solo mi corazón Para abrazarnos Para abrazarnos Para mirarnos Para perdernos Tanto duele tanto La vida sin ti Duele tanto Que te puedo decir Duele tanto Que no quiero vivir Pienso que de pronto No soy para ti Pienso que quizás Te olvidaste de mí Y así es fácil Cuando sueñas otra vez La gente está gritando En la calle La gente está diciendo No pares No pares No pares Si escuchas ruido No pares Y aunque dijimos adiós Nunca dijimos adiós Cuando me pides perdón Te pido perdón Tanta luz Que apagó Y estoy seguro que doy No sobrevive en tu sol O un corazón Para abrazarnos Para mirarnos Para perdernos Mira, si la vida fuera fácil Yo tendría mil amores más Y tú seguro tendrías Solo que te haga suspirar Sigue